Amigos de Reporte Índigo desde Anoeta, un recinto donde se realizan un sinfín de actividades deportivas aquí en San Sebastián. Platicamos de la semana 10 de la NFL, actividad que comienza con el duelo entre los vikingos de Minnesota que reciben la visita de los Piles Rojas de Washington. ¿Qué es lo que hay que resaltar de este encuentro? Bueno, sin duda alguna el trabajo que están haciendo los Piles Rojas ganaron la semana anterior, quieren ligar por primera vez en esta temporada dos triunfos de manera consecutiva. No será fácil, aunque también hay que resaltar que el hecho de los vikingos de Minnesota tienen una marca negativa completamente. 1-7, es decir, un triunfo, 7 derrotas, algo que no se daba desde 1961. Y esto pues tiene nervioso tanto a los aficionados como a los coach del equipo de Minnesota, quienes también en las estadísticas frente al equipo de los Piles Rojas no les va nada bien. De los últimos 15 enfrentamientos entre ambos equipos, 10 han sido para los Piles Rojas. Los Piles Rojas también se han llevado 6 de los últimos 5 duelos, es decir, hay un dominio y una paternidad en los últimos años del equipo de Washington. El equipo de los Piles Rojas que buscarán aprovechar esa falta de contundencia que están teniendo sus rivales dentro de la División Norte de la Conferencia Nacional del Fútbol Americano. Y por ello seguir pensando en postemporada. No será fácil, no será nada sencillo, pero por lo menos el equipo de los Piles Rojas tratará de sumar una nueva victoria. Y con esto pues seguir pensando en meterse a los playoff. Desde San Sebastián, estos equipos marcan el arranque de la semana 10 de la NFL. Piles Rojas, visita a los vikingos de Minnesota.